Por canelones vamos con todo, mi tierra canaria te siento latir Pueblos y chacras, campo y ciudades, fuentes abiertos al porvenir Venir por la costa sintiendo la brisa, con tu sonrisa, canelones sí Por si canelones con todo, con todo lo bueno para vivir En la costa, ciudades y campo, vamos con todo, con todo para seguir Por si canelones con todo, con todo lo bueno para vivir Para crecer seguimos cambiando, vamos con todo, con todo para seguir Por si canelones con todo, con todo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video